Retorniamo al conquistatore dell'America. Irma, seguimos platicando de esas diferencias culturales que tenemos que tomar en cuenta para hacer negocios en Europa. ¿Tienes alguna anécdota interesante que te haya tocado por ahí arrepentirte o reírte ahora después de un tiempo? Algo muy interesante que es precisamente con Estados Unidos y Europa, cosas súper diferentes. En el primer proyecto con el que me vine a vivir acá, te comentaba que era importación de mercantía, empaque flexible industrial, ¿no? Y prácticamente era la representación de la empresa china más grande a nivel mundial. Y dentro de esa representación, nosotros como empresa mexicana vendíamos en Estados Unidos, ¿no? Y ahora estábamos abriendo mercado aquí en Europa. Vendíamos en Estados Unidos y tú sabes que si yo mexicano le digo, ah, es que este producto ya se vende en Estados Unidos, súper bien, con todas las empresas grandes, el mexicano, bueno, accede. O sea, dice, ah, bueno, si ya lo tiene una empresa triple A en Estados Unidos, pues yo lo voy a ver. Tepo, sector. Entonces, me acuerdo de las primeras llamadas que yo hacía aquí en Italia, en italiano, y decía, oye, por fin contactaba al gerente de compras, ¿no? Oye, es que te vengo a ofrecer este producto que todavía no existe en Italia. Mis principales clientes son una empresa XXX en Estados Unidos. Y la gente no me, no me, no, 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 o sea, no me, como que decían, ah, y, y me colgaban, ¿no? Pero aquí te cuelgan, te cuelgan, ¿eh? O sea, te dicen, ajá, o sea, no te dicen ni chao, nada, o sea, nada más escuchas en sí, sí, sí. Eso es en Italia y en Milán, no en todo Italia, pero hay ciertas regiones en Europa que son así. Bueno, Italia es uno, en la norte. Entonces, hasta que por fin, después de la veinteada llamada que veía que este gancho de mis productos los compran en estas empresas en Estados Unidos, una chica tuvo la decencia y la amabilidad de decirme, y a mí qué me interesa que lo vendan en Estados Unidos con estas empresas. Le dije, bueno, porque son las empresas más grandes en Estados Unidos y si ellas lo compran, te garantiza que la calidad es para esas empresas. Y me dijo, si tú vendes tus productos en Estados Unidos, me estás diciendo, mira, en este caso para industria alimenticia, ¿en qué para industria alimenticia? Entonces me dijo, si tú no estás vendiendo eso a alimentos americanos, eso no me dice nada a mí porque mis normativas son diferentes. Las normativas de alimentación en Estados Unidos, a mí en Italia, no me sirven porque son para otro tipo de alimentación. Aquí cuidan muchísimo los químicos, cuidan que todo sea sano, que todo sea saludable y la gastronomía norteamericana y los productos norteamericanos alimenticios no tienen la mejor fama aquí. Ese es mi punto. Entonces me tocó aprenderla después de mucho tiempo, después de haber contactado a muchas empresas muy grandes e importantes para mí y que me cerré las puertas por saber, por no saber ese consejo, que Estados Unidos aquí en cuestión alimenticia es malo, es malo, fin de la historia. Nunca tuve que haber dicho eso, ¿no? Entonces son de esas cositas que aprendes en campo y que nadie te las dice. A mí me costó mucho tiempo y tiempo es dinero entender esto, ¿no? Y dar con una persona que me haya dicho el por qué. Pero pude haber seguido cinco meses diciendo, es que lo compré a esta empresa súper guapo en Estados Unidos. Sí, a mí no me importa. Y me colgaban, ¿eh? Me colgaban. Entonces son cosas que vas aprendiendo. Totalmente. Y entonces en el trabajo que tú haces ahora, seguramente se te acercan muchas empresas. Más, yo creo que las redes sociales nos han dado mucho acceso a mucha información y a personas como tú. Gracias a las redes sociales nos conocemos tú y yo. Y hemos hecho una amistad virtual por Instagram, etcétera. Y nos hemos platicado anécdotas y comentamos de lo que nos sucede. Pero seguramente te contactan muchas empresas. Ahora que das estas conferencias con asociaciones, etcétera. Ay, pues yo quiero vender en Italia porque sí, suena romántico, suena sexy. Luego, luego vamos a hacer negocios por allá. Y se acercan contigo. Y cuando tú les dices lo que hay que hacer, seguramente más del 80, 90% se te han de rajar. Porque seguramente dicen, no, pues esta chica qué sabe. O no conoce mi empresa, o no sabe la genialidad que yo traigo como producto y por eso me pide que haga todo esto. Pero no lo necesito. La verdad es que sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Y el primer, como comentaba hace rato, ¿no? Cuando les dices, sí, claro, te ayudo. A mí, mira, el mundo, el 90% de las empresas mexicanas me buscan porque quieren conseguir clientes aquí. O sea, ellos no me preguntan nada. ¿Quieren conseguir clientes? Ok, es válido. Todos queremos clientes, ¿no? Y les digo, claro que sí. Te puedo hacer una agenda comercial y te cuesta en tu sector, en este país, te cuesta esto. Y ya para volverlos a buscar, les digo, ah, y antes de hacer una agenda comercial, porque también a mí me interesa que yo cierre el negocio. Si a ellos les va bien, a ellos a mí me va bien. Entonces, para ayudarles, no hay garantías. Un verdadero empresario sabe que no hay garantías nunca. A fin de la historia. Pero para ayudarlos a incrementar exponencialmente su cierre de venta, tengo que revisar la empresa. Tengo que ver cómo es su marketing. Tengo que ver su imagen. Tengo que ver qué productos. Tengo que ver una curaduría de sus productos. Porque, ¿de qué me sirve que te quieras traer unos huaraches mexicanos de color? No sirve. En Italia no, no va, a lo mejor en otro mercado, a lo mejor en España sí porque hay mucho mexicano. Pero para el italiano, para el mercado local, o sea, concentrémonos en el mercado local. En este caso con México, mexicanos en toda Europa somos 55 mil mexicanos en toda Europa. No somos mercado. Mejor concéntrate en Italia, que son 60 millones de italianos. Sí. En Alemania, que son 80 millones de alemanes. Pero no te centras en el mexicano. Entonces, si no te centras en el mexicano, tienes que tropicalizarlo. Porque si te quieres traer los huaraches mexicanos que nos gustan a nosotros, pues vas a vender, tienes un mercado potencial máximo de 55 mil. Y no te va a comprar el 100%, te va a comprar solamente un 2%. Entonces, hagamos negocios formales y tengamos un proceso formal de exportación. No nada más de aprender cosas bonitas y cursos, no. Esto es real, esto es campo y como tú bien decías, el mundo. Lanza una oferta. Yo lo que les ayudo es a que su oferta esté adaptada al mercado europeo y que incremente su porcentaje de cierre. Eso los puedo ayudar perfecto. Pero como tú dices, uno de los obstáculos, pues el obstáculo muchas veces es el emprendedor. Que dice, ay, no, ¿tú qué vas a saber? Totalmente de acuerdo. Vamos a resumirlo. Dime, dime en tres pasos para que lo hagamos TikTok luego. ¿Cuáles son los tres pasos para vender en Italia? Pensar en el largo plazo, no ser cortoplacista, tener una inversión, una inversión contemplada y adaptar tu producto al mercado local. Europa no existe. Existe en cuestión de exportaciones. Existe en la región y la colonia en la que quieres exportar. Si te vas a Europa, ya perdiste. Sí, finalmente lo que estás hablando, por ponerlo en otras palabras, es busquemos micronichos. Que de cierta manera, al adaptarlo mejor, pues también te va a diferenciar de la competencia. Te va a blindar también si te apoderas de ellos. Porque no cualquiera, pues lo estás platicando. O sea, finalmente la mayoría de los fabricantes no quiere adaptarse, no quiere estudiar, no quiere invertir. Está esperando solamente que le caiga a los clientes del cielo. Yo siempre menciono que parecen, pues, la bella durmiente esperando que llegue el príncipe azul a darles el beso, ¿no? Pero lamentablemente hay millones de bellas durmientes. Entonces está muy difícil que te toque a ti al príncipe, ¿no? Entonces, los príncipes, pues, están tomados ya de entrada. Entonces, pues yo siempre opino por qué no volteamos a ver a las ranitas, a los zapitos esos que se ven feos, pero no sabes si con el tiempo pueden cambiar, ¿no? Entonces, si nos vamos a... ¿Y cuáles son nuestros zapitos? Pues los micronichos, los clientes que nadie voltea a ver. Los clientes pequeños, los que parece que no hay volumen. Pero donde le pegues a uno, te empieza a abrir la puerta de otros más y gradualmente vas creciendo. Pero de una manera, pues, muy protegida porque obviamente, pues, estás adaptándote y sin darte cuenta, estás poniendo barreras de entrada a tu misma competencia, ¿no? Totalmente. Y yo me he topado con ejemplos de que me dicen, ay, es que yo ya fui a una expo en Alemania o ya fui a una expo en Italia y no se venden mis productos, es un mal mercado. No, no es que sea un mal mercado, no es que sea una mala expo, es que tu estrategia no funciona. No estás haciendo nada por vender realmente a ese mercado. Tú te veniste, te paraste en la expo con tus productos como los vendes en México. Sí, en todo México y vendes millones, sí. Pero hiciste un trabajo real de tropicalización de productos, no. Entonces no es el mercado, es la estrategia a lo que nos está funcionando. Y a nivel macro, ¿eh? Empresas mexicanas aquí no hay, más que las grandes, pero no necesitan ayuda de nadie, ¿no? Sí, sí, no, definitivamente. Como dicen por ahí, cuando todos están mal, quizá el que está mal eres tú, ¿no? O sea, si no compra nadie es porque quizá tu oferta, pues, no es la adecuada para ese mercado. Y sí, como también resumen a todo esto, antes de que en el último segmento nos pasemos a hablar un poquito más de emprendimiento como inmigrante, pero lo que quisiera nada más como concluir es lo que venimos diciendo. Quítense de la cabeza el querer ser exportador. Volvámonos importadores. Y no me refiero a que lleven producto a México, me refiero a que tu mismo producto, tú mismo lo importes, porque significa que estás poniéndole un poquito más de riesgo, tú estás arriesgando el pellejo en ese otro mercado, pero a la vez te estás acercando al consumidor, el que te va a dar la información para ver qué es lo que debes realmente vender en ese país. Vas a entender mejor y vas a poder lograr mejores ventas. Así es que, pues Irma, regresamos a cerrar el programa y hablamos de inmigración y emprendimiento, si te parece bien. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.